La procrastinación académica es un comportamiento crónico que afecta negativamente el desempeño en el aprendizaje de los estudiantes, pues esta conducta implica posponer el inicio de una tarea, completarla en el último momento, sobrepasar los límites temporales fijados para la misma o incluso evitar indefinidamente su realización. Al considerarlo un tema poco abordado, la profesora Nora Gabriela Parra Silva se enfocó en desarrollar un plan efectivo. Se trata de trabajar con estudiantes de nivel superior para disminuir la procrastinación y con ello evitar la deserción. Para realizar su trabajo, utilizó un enfoque cualitativo y se evaluaron 105 estudiantes de la Licenciatura de Educación Superior. Los resultados mostraron una relación entre la procrastinación y el bienestar psicológico, evidenciando que los estudiantes menos propensos a procrastinar tenían un mayor nivel de aprendizaje. Con relación a su estrategia basada en ejercicios experienciales y técnicas de fisicalización, recomendó al magisterio profundizar en la materia, pues esta situación no es privativa en el nivel superior, sino en todos los grados educativos. Maestros de Integrense, yo sé que tienen muy buenas ideas, los he escuchado, entonces solo falta que las pongan en papel y las compartan. 5 de octubre, Día Mundial de las y los docentes. El profesorado que necesitamos para la educación que queremos. 1943-2023, año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Número 118-2023, año de视IEB. Número 12 pour 2 oz niños, p erwarten. ¡Numero 11 de octubre, Gregorian 2. Número 11 de octubre, ¿qué pasa con la educación que queremos? ¿Qué pasa con la educación que estáría? ANNI, ¿qué pasa con la educación que queremos? ¡Gracias! Personas de ordinarias, 브�iódiz, de ни de las pze收s,